¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No me muevo... ¡Enchame! ¡Enchame! ¡No me mueve! ¡Hombre! ¡No me mueve! ¡No me mueve! ¡No! y los otros ¿y los alco? no sé, no sé ¿y los alco? 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 ¿sale? ¿sale? gracias. pking a los estudios vamos, está afectando la suerte muy confinada está escoltando el Ílano muy fotomigo No, 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 no. no mueve, no mueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!